Tengo a la venta este portátil corporativo marca Huey Packard El modelo es 6460B Tiene un procesador Core i5 de segunda generación 8 GB en RAM Disco de estado sólido de 120 GB nuevo Se entrega con batería nueva Ya que la que tiene está totalmente agotada El equipo está en muy buen estado Sólo presenta detalles de uso normal Nada grave, el equipo no trae Huey Packard por lo que es para trabajo Vamos a reiniciarlo Teclado en perfecto estado Vamos a reiniciarlo Gracias. Gracias. Gracias.